La época de rebajas ya está aquí y es fundamental para hacernos con prendas nuevas pero también para echar un ojo a lo que ya tenemos en nuestro armario y sacarle provecho porque eso es posible gracias a los consejos que hoy nos va a dar Carmen Álvarez. Nuestra personal shopper nos va a acompañar a continuación y con ella vamos a tener un buen rato de rebajas. La época de rebajas es un momento estupendo para renovar nuestro armario pero también para sacarle partido a las prendas que ya forman parte de él. Dejarse asesorar por profesionales es algo muy ventajoso ya que así no solo ahorraremos evitando compras que no nos sirvan luego para nada sino que evitaremos el acumular prendas por el simple hecho de que éstas sean baratas y podremos amortizar nuestro dinero y nuestro armario. Carmen Álvarez, nuestra personal shopper, nos ofrece una serie de consejos para no volvernos locos en este periodo de compras y poder aprovechar al máximo lo que dan de sí las rebajas. Prendas atemporales y básicas se mezclan con tendencias de temporada dando como resultado un armario vistoso y nada repetitivo con multitud de posibilidades para acudir cada día con el mejor look para cada ocasión. Los complementos no hay que olvidarlos ya que son la guinda del pastel y gracias a ellos podemos presentar un look de varias maneras completamente distintas aun luciendo las mismas prendas. Hola Amparo, buenas tardes. Bueno, las tendencias de este verano ya sabéis que son los estampados en todo su apogeo, bien tropical como esto que te traigo aquí o bien de flores. Esa es la tendencia más en auge que hay esta primavera-verano 2017. Mira, yo te he traído un blusón como para ir a la playa tipo caftán de una tela muy suavita, muy transparente. Todo de un estampado tropical en tonos verdes que me parece una pieza fundamental para ir a la playa porque se lleva mucho más que otros años que ha habido un short, que se han llevado mucho los pantalones cortitos. Este año se lleva mucho este tipo de blusón largo que te llegue como midi y la verdad que es una prenda que había que buscar ahora en rebajas porque aquí en el corte inglés ahora está muy bien de precio. Es de nuestra firma a mi pie. Una tarde de verano que queramos luego salir a tomar una copa, pues mira, te he traído una blusa en unos tonos muy chulos. Eso sí, con un pantalón cortito y que quede ideal. Con una sandalia de tacón puede quedarnos buenísimo. También es de la firma mi pie y tiene un estampado tropical muy bonito. Bueno, como sabes, el corte asimétrico, pues el típico vestido veraniego con un solo hombro. Bueno, súper rebajado porque ya tiene un precio estupendo que nos podemos hacer con él este verano para hacer un fondo de armario, pues eso, de temporada, ir a la moda, pero por poco precio. Bueno, que es lo interesante. Un vestido boho, como no, con mucho vuelo, es de safer cotton y que queda monísimo. Súper bien de precio también. Bueno, nuestras camisetas básicas, que ya son famosas porque se quedan muy bien de precio. Tenemos precios en camisetas desde 9,99. Es un precio fenomenal para hacerse con una camiseta. Y bueno, esto con un jean, con un vaquero, con un pantalón blanco. Esta con un volante, que ya sabéis que los volantes este año es lo que más se lleva. Y con un par de camisetas vamos estupendamente. Que quiero ir un poquito más arreglada. Me parece espectacular esta camisa, este top, para ponerme un top de bajo palabra de honor o con un tirantito. Y un pantalón palazzo. Ya tengo mi look mucho más arregladito por si tengo que ir a algún evento. Ni salta que diga que todo está rebajado. Un color, un blusón monísimo para un vaquero, para un pantalón corto, en color vitamina. Me gusta mucho porque este color realza mucho más cuando ya estamos morenas. Este color pues realza mucho el bronceado. Y la verdad que precioso. Otro color súper de temporada, que es el que llevo yo. Es el lima. Un vestido súper fresquito, con una abertura abajo muy chulo, con un buen escote y de tirantes. No sirve como de mañana o de noche. Depende siempre de los complementos que te pongas. Un vaquero. Cómo no. Este es diferente. Un roto y unos pajaritos. Fíjate qué monada. ¿Con qué lo pondría yo? Pues con una camiseta que lleva un lencero debajo. Pero fíjate. Una monada. Súper bien de precio. ¿Qué es una chica más joven? Pues yo le pongo un flúor. Una camiseta con un poco de pedrería en color flúor y el pantalón fusia. Hago un conjunto monísimo. Y mira, todo este armario estupendamente de precio. Siempre tienes que hacer un recuento de lo que ya tengas en tu armario. Eso es importantísimo. Eso de salir a tontas y a locas en la rebaja, porque está muy rebajado y me lo llevo a mi casa, lo mismo llegas a tu casa y lo tienes ya en el armario. Con lo cual hay que hacer un recuento primero de lo que tengo y de lo que realmente necesito. Y luego cuando voy a la tienda, lo primero es dejarte aconsejar. Eso es estupendo. Porque, oye, llegas a un sitio y siempre una persona que conoce la tienda, que conoce las tendencias, va a ser mucho más útil que tú vayas por un perchero. Esto, esto. No. Esa persona profesional te va a decir, pues mira, yo creo que esta prenda te va a servir de mucho. Te la vas a poner un montón. Está muy bien de precio. Creo que te puede aconsejar. Y luego, en ese caso, que no tengas consejo de ninguna persona, que aquí en el Corte Inglés afortunadamente lo tenemos con el personal shopper, tienes que tener muy claro lo que te vas a poner. Es lo que yo siempre digo. Una prenda, por muy rebajada que esté, me parece estupendo. Pero si luego se va a quedar en el armario, no. Yo, por eso te digo que te he traído unos básicos, que creo que es lo que yo me llevaría en rebajas. Un estampado, un conjunto blanco, un color vitamina, un lima porque me gusta mucho y favorece, un vaquero y si eres una chica joven, algo más de color. Es lo que yo me compraría, francamente. Lo que tengo en el armario, también. Yo cuando hago una asesoría, siempre digo a esa clienta que qué es lo que tiene en el armario. Que si tiene algún pantalón que lleva dos temporadas que no se pone, ¿por qué no se lo pone? Pues mira, porque a lo mejor no tengo nada para complementarlo. Aquí estoy yo para complementar ese pantalón. O sea, que es importante también que tiremos del armario que tenemos y diga, ese pantalón que nunca me pongo, pues me voy a comprar algo por encima para que me quede buenísimo y me lo pueda poner. El estampado tropical no me lo voy a poner en octubre, porque ya no pega, ya es más otoño y no me lo voy a poner, pero un blanco siempre. A mí me gusta estar en invierno. A lo mejor no un blanco tan nuclear, pero sí un blanco roto. Yo qué sé, camisetas básicas. Esto luego me pongo mi vaquero y me pongo una blazer encima, una americana, con mi manga remangada, mi vaquero. Y voy, oye, que me compro la ropa en el mes de julio, pero me va a servir hasta octubre. Está claro. Bueno, te he traído un pelín de baño. ¿Por qué? Porque estas fechas y sobre todo con este calor que hace en Córdoba tan horrible, te he tenido que traer algunas pinceladitas. ¿Por qué? Porque en baño se ha vendido muchísimo, afortunadamente, debido a estas temperaturas y luego porque hemos tenido una colección de énfasis que es nuestra marca del corte inglés preciosa. Ahora están a muy buenos precios. Hay bañadores desde 12 euros. Es importante que te lo digas porque bañador, oye, de énfasis, por 12 euros, fenomenal. Mira, yo te he traído dos que a mí me encantan, particularmente un color nude, que favorece muchísimo, y un verde con unos adornos aquí que me encanta. Un traje de baño siempre es elegante. A mí muchas clientas que me dicen, pero Carmen, ¿qué es un traje de baño? Mira, el traje de baño es cuando ya está en morena. Una vez que ya has tomado el sol los primeros días, luego ya te pones tu traje de baño y no te deja marca, porque el moreno ya lo tienes adquirido del bikini. Pero a mí me parece elegantísimo a la hora de ir a un chiringuito a comer, o de un barco, o de tomar el sol, o de darte un paseo por la playa. Por supuesto que también te he traído bikini. Volante y el estampado. Y unos colores preciosísimos. Tienen un precio estupendo ya los bikinis, que fíjate que ya algunas no han empezado el verano, como a mí, que todavía no estoy de vacaciones, y ya encuentro rebajas, con lo cual me voy a hacer con unos cuantos. Unas chanclas de playa. Creo que se quedan en 7 con algo, 8 euros, 9,99. Tienes que hacerte con unas zapatillas de playa, especialmente con estas, porque son monísimas y se meten hasta en el agua. Esto le hubiese encantado a María Ángeles. Un sombrero, me parece imprescindible, en este caso una Pamela, chulísima, muy bonita, que ahora se queda también muy bien de precio, por 10,95. Imagínate, para completar nuestro look de playa. Una cesta, muy bonita también, para meter nuestra toalla, nuestras cremitas, súper bien de precio también. Y bueno, un monito, para una chica más jovencita, que también está muy bien de precio. Nuestro bikini bañador debajo. Y fíjate, sale por 19,95. Bonísimo, súper de moda, cortito, de algodón. Y bueno, yo creo que ya tenemos el look para ir a la playa. Claro que sí, os animo a que vengáis al Corte Inglés, Ronda de Córdoba, a nuestro servicio Personal Shopper. Y sobre todo, bueno, porque para algunos empieza el verano, para otros ya ha acabado, pero las rebajas no se han agotado aún y todavía hay muchísimas cosas para aprovechar. En verano, la moda también llega a la playa, lo que hace que nuestro look aparentemente informal no tenga por qué serlo tanto. Las tendencias en moda de baño nos traen bañadores elegantes con cortes sexys y colores llamativos que acentúan el cuerpo femenino y sus formas. Chanclas que pueden utilizarse para un paseo de verano y no solo para la playa. Canastos de mimbre que pasan a ser bolsos y vestidos largos con toques hippies llegan una temporada más a nuestro armario para quedarse. Looks perfectos y económicos, así da gusto disfrutar de estas rebajas.